¡Suscríbete al canal! Me descargué pero no he vuelto a jugar Vale, a ver cómo era esto Uff, me he equivocado Vale, ahora mismo no me acuerdo de cómo se hacía esto Ah, vale, vale Vale Un Y otro Vale, vale, vale Uff Uy, que no me acordaba cómo se hacía esto, ¿eh? Bueno, bueno Lo hemos dado bien Eh, vamos a dar misión A ver, por lo que se ve creo que tenemos otros modos Pero a ver si me acuerdo cómo se salía de aquí O cómo se ponía o algo Mmm Uy Que ahora no me acuerdo, ¿eh? Vale, ¿no? Vale, mejor arma Sí Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien Es que se podía cambiar de modo Pero no me acuerdo cómo era Bueno, vamos a dar el jefito este ¿Qué me dice? Que no quiero subir nada Pues vamos a dar aquí Vale Escal Localizado Muy bien Bueno, vamos directamente para abajo, mira aquí, arena, campaña, ZFJ, no sé, vamos a ver, campaña, entiendo muy bien qué es eso, muy bien, uy, que se escapa, uff, uff, lo hemos liado, lo hemos liado mucho, bicetes, a ver si ahora lo hacemos mejor, vale, no, no, mi bicetes esta está siendo difícil, uy, uy, bueno, va, quedaría más o menos, va, y entonces, por ahí, muy bien, ahora sí que sí, muy bien, va a dejar pasar, misión, bueno, vamos a darle otra, mejorar, me dice, no puedo mejorar, que no, no, crear misión sin mejorar, vale, dale, Uy, oye, lichérete. No. Uy, uy. Esto está yendo muy mal, ¿eh? Sí, sí, la gente se necesita refuerzos, muy bien. Pero luego cuando me disparan a mí, ¿quién me da refuerzos a mí? Vale. Muy bien, ahora sí. Ahora sí que sí. Muy bien, bichetes. Estamos muy a tope. Vamos a hacer una visioncita más. Ese juego... No es muy complicado. No es la verdad. Pero previene otro. Muy bien, bichetes. Estamos a tope. Nada. Bueno, ya veis, el juego está bastante bien. Aquí tenéis los jefes que puedes darle. Esto también. No sé qué esperar. Uno de los más buscados de la galaxia. Bueno, aquí tenéis para cambiarte de personaje. Te puedes poner... Bueno, de momento solo tengo estos dos. Pero te pueden ir dando bastantes. Está bien. Bueno. Bueno, por aquí ventajas. Tiene un montón de cositas, en verdad. Pistolas. Está bastante guapo. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros. Si os apetece, compartís. Y si no, pues no pasa nada. Bueno, bichetes. Hasta la próxima.